Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump Mi gente sale a votar sin miedo a la calle No hay miedo, no te quedes en la casa, así que tú no me falles Oye, sale a votar, vota con los tres de La Habana Mano pa' arriba la gente, ciudadana americana Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump No me creo la mentira que están poniendo en televisión Y aunque digan lo que digan, mujeres por Donald Trump La buena vida, por Trump, la economía, por Trump No sé tú, pero yo, yo voy a votar por Donald Trump Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump Si tú te sientes orgulloso de ser cubano Y americano, y americano, sube las manos Si tú te sientes orgulloso de ser cubano Y americano, sube las manos Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump Déjate guiar, vota por Trump, pero no seas tan cabezón Yo voy a votar por Donald Trump Pero que dura Melania, con su vestido y su cardenal vivito I am with you, I will fight for you, and I will win for you America is winning again With your help on November 3rd, 2020 Can you believe it's right around the door So are you ready? Let's go, let me hear it Make America great again Thank you, Texas